Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Blanex con GrandFotos en Andrés Y vamos a seguir jugando, hace mucho que no juego, mucho, mucho, porque pasó mucho, mucho tiempo Mucho tiempo acá, ¿de qué no jugamos? Y vamos a ver qué sucede hoy, 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 hoy Sí, en el último episodio hicimos la visión de Ojo, la de, la que lo tenés que perseguir con la moto Y me acuerdo que pasó, no hace mucho que no juego, hace como una semana Así que vamos a ver si, a ver qué hacemos Seguimos después de que se me haya crashado el juego Sí, no sé por qué A ver, no tengo nada, a ver, quiero, quiero la cámara Está para, no, para el mejor grafiti, nada, para la cámara, sacamos un juego de batalla Podemos ver cosas en HD A ver, uff Esta mañana me levanté medio refiriado Pero igual Sí, yo soy raro, me refiri en verano y en invierno me muero calor ¿Qué tenemos acá adentro? Vamos a agarrar esto No, vamos a hacer la misión de Raid, que está acá nomás Te voy a matar a la puta ¿Tenés algún arma o algo? Nah Le voy a sacar una foto tratando de matar Acá estuve una noche tratando de... A ver si le puedo hacer que le pegue Dame Uh, casi Uy, se la puse Uy, uy, tiene arma Me está disparando por tu culpa Qué mal que dispara Está disparándome y la voy a matar Te voy a matar porque tenés un arma y me estás disparando Bien Ahora tengo una arma Ah, no, usted no Ahora que tengo una arma Me acordé que acá está la ermita Está la... La SMG Ok La SMG Y... A ver si la... Uh, va a pasar un algo Uh, madre mía Está para sustituir cualquier... Cama va a sustituir ¿Qué onda? ¿Tenía algún arma yo? A ver... Vamos a la... La casa ¿Qué hago yo en el techo? En la casa de Raid Pues somos unos crocitos Uh Uh, viste con ese mierda Entremos A ver qué pasa Puedo me enterar a las 12 y 21 Me cago en un tutatis Vamos a borrar la ambulancia No hay nadie Nadie la está usando Vamos con Big Smoke Ah, pero no tiene música Es muy aburrida esto Para mi auto antes de aburrirlos más ¡Dame un autito! ¡Lautito! ¡Rum, rum! El carro ¡Rum, rum! Lo hacemos Al fin un poco de música A ver Vamos a escuchar algo de estilo KDST A ver, vamos con la de Big Smoke ¿Qué onda la canción? Vamos a guardar el auto acá O somos... Somos Robert Roberto RUNING DOG What the fuck BOO ¿Qué te pasa, eh? Yo, Carl Hay un calzón ahí con el... Con el cuazo Con el cuazo Los muñecos no van a dejarme en la sola Creo que soy Mr. Big o algo Pero no les digo mierda Para mí, es todo sobre mi hijo, Carl Yeah, lo que sea que diga El juego es realmente importante, CJ Como que nadie importaba este Lo que tú digas Dale Dale ¡México! ¡Mexicanos arriba! ¡Mexicanos for the win! Los mexicanos están en todas partes ¡Mexicanos everywhere! A ver Tenemos que ir a... Mira, acá vamos a ver la... Sí Creo que acá es... Ah, ya no me acuerdo esta misión Es la misión esta, la de... En la que hay que ir a... Si, ya, ya me acuerdo con eso La misión esta donde hay coso Ay, es que me olvido Es que me ponga a pensar en otras cosas Y me olvido lo que estoy haciendo Eh, a ver Claro Y la misión esta de coso Exacto Aquí, venimos de acá Ah no, hay que perseguir a un tipo Aquí Tu prima, María ¿Qué onda pasa acá? Grando Smokio ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cabrón? Patio Chinga tu madre Chinga tu madre Salié de acá Madre mía, tío No, yo le disparo El percibe en la media y ellos me empezaron a disparar a mí primero ahí Déjense, joder ¿Ahí le puedo, acá sale, joder? Bueno Ya, hasta que me disparan Más cobre, más resistencia tendrás y mis huevos olerás Uh, lo maté Soy un genio ¿Cómo hice para matarlo? Ni puta idea, pero igual ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se rebugió Media cabeza por aquí Y el torso por allá Media cabeza por aquí Y sangre dejo yo Jiji A ver, vámonos Deme un auto Tú ¿Qué onda? El helicóptero Uh, mala idea Quedarme acá Mal idea Deme un taxi Algo Dame Dame que me están persiguiendo Dame que me están Me están persiguiendo Me están persiguiendo Me están haciendo caca ¿Qué onda el tipo de ese tal? Rubio Moran Shhh 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 Salgaaa Que me matan No, pues que Salir autos Yuta Como arriesgo acá Como Verdaderos Valientes que somos Voy a tomar algún refresco O algo Porque me voy a morir Trollies Trollies Shad con un arma Te juro que yo me muero Dame el auto Por favor No, no Basta No vengan a disparar Yo también tengo armas También tengo armas, eh También tengo armas Corramos Tengo una poli Hola poli Ah, me voy Trollos Soy más rápido Que lejano oeste Ah, que Eso para Red Deam Red Más raro Más difícil De pronunciar El nombre Pero igual A ver Entre las 12 y 22 Se supone que ahora Puedo pasar Bueno, ya entendí que me persigue la poli Pero déjeme en paso Un cacho Tengo que pasar misiones Pero ya son las 12 y 28 Uh, lo, 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 lo están baleando Te están baleando, policía Caramba, me sigue persiguiendo a mí Por más que los caguen a tiro ¿Viste? ¿Qué es eso para ayudarme a escapar? Uh, no soy un tarado Bien, se supone que A ver si podemos montar al teatrón 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 O bien Y una transmisión Cerca no me queda A ver Uh ¿Qué onda el auto? ¿Cómo hizo? Probidad de conducción O Bueno A ver, regimos de acá Y vamos a ver Qué pinches huevos hay por acá Uh Necesito un auto que vaya rápido No hay ninguno, eh Me gustaría poner un truco Pero no Es sin truco la onda Uh Dame el auto Porque necesito ir volando Madre mía Los controles Que me Que me Me doy vuelta A ver, regimos de acá Oh, loco La policía es más rompebolas ¿Cómo va a ver? Es un paso Ah, claro Entre las doce de la tarde Ah Cierto que tengo que ir al gimnasio Esco ver No hay ganas Aunque Sí, necesitaría comer un poco Está genial Esta camioneta Es muy Muy copado A ver, necesito que me ¡Den de comer! Que me muero Me muero de hambre Sí, voy a agarrar mucho Dame todo Dame todo Gracias Mmm Yummy A ver Quiero, quiero esto Quiero esto Voy a pasar por las buenas Por las malas Pasar Más que no quieras Yo voy a pasar ¿Ves? Pasé No, no voy a sacar la foto Voy a decir Yo trabajo acá A ver Ahí Ja Bueno ¿Cómo salgo? Te voy a sacar una foto a esto Te voy a sacar una foto a esto Te voy a sacar una foto a nada más Rejimos Rejimos Agarramos el auto Y vamos a dar la misión de Big Smoke ¿Qué onda? ¿El avión? Vamos a sacar una foto al avión Ya, pensé que no fue todo el avión ¿Y ustedes no? A ver si ahora A ver qué onda con Big Smoke Uy Bueno, rompí un poco el auto Pero igual no ¿Qué onda? ¿Por qué ahí viene la policía? Y eso me importa Sí, claro A ver, hablen 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 Un poco Hablen No hablan, eh Me molesta Ahí está la misión de la De la Sí, ya me acuerdo Unit Stay on Los vagos Agarré la moto ahí Acá es Bueno, acá lo que pasó no fue Estaba bien la cámara Ahí está Disparale Disparale Disparale, burro Disparale Disparale Disparale, man Uh Espera cuando explota aquel auto Que pinches ¿Cómo se murieron? Son muy asco Pero matalo, pero matalo, pero matalo, pero matalo, pero matalo Uy, no, vaya medio Eso nunca estuvo en toda mi vida Nunca lo vi Bien, un tren Pero vos podés querer que sea tan muerto de no poder matar a uno Que mal que dispara Dios mío Disparale Disparale Camino de tierra elevado A ver si puedo entrar al tren Oh No, no entro Pero es que me van a encerrar Ay, me encierran Uh, lo que no paso No, no, no Uy, me llevó el tren por delante Mijmau, está bien Me llevó el tren por delante Se van Se van Subí Que se van Que se van Me choqué Esperen ¿Qué onda Nirvana? No importa Se va el tren No, vos podés querer que estas cosas me pasen a mí Ya perdimos Smoke Ya está Subí ¿Ves? Es que, es que Es que, es que huevón Sí, ¿a dónde vas vos? Oh, tengo que volver todo para allá No va a nadie Pero qué idiota ¿Cómo hizo? ¿Viste? Esas cosas me pasan a mí nomás Nanananana Nanananana Pasamos a toda velocidad Por las vías de tren Por el mismo lugar donde venimos Chicas, sí, si hacías esto iba más rápido Lo tengo que estar todo el día apretando así Era un truco de cosas De ir más rápido Si apretás muchas veces para arriba Nirvana, yo no te puedo creer que estemos escuchando a Nirvana y no me pongan nada de copio Volamos Estamos yendo lo más rápido que se puede O sea ¡Uy, el tren! Uf, madre mía, tío Más rápido la moto no puede ir A ver si puedo hacer esto ¡Aló, bro! ¡Uf! Bueno Tienes menos posibilidad de conseguir Estos por estar apretando arriba A ver si No sé, pero esta Sancho me la quedo porque está genial Vuela Estamos apretando haciendo el truquito este para ir más rápido La sandalia del DJ Cago en todo lo cagón Vamos a Unity Station Yeah Bueno, después de que Big Smoke teníamos que seguir el tren Pero vos me hiciste caer cinco veces ¡Uy! No, quiero seguir escuchando a Radio X Porque está a Nirvana Estamos buscando a Smoke ¡Aaah! ¡Aaah! La moto Smoke, no me trollees, por favor Siga, ahí lo cico ¡Mmm! ¡Aaah! ¡No tengo arma! ¡Uf! Es que estas cosas me pasan a mí no más ¡Aaah! ¡Aaah la moto! ¡Sube tu smoke! Si he escuchado una canción así es como que me ponga las ganas de que precediera a aquellos cabros verdes Esta música es muy, 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 muy para ese estilo Me precedí gente ¡Hijo de trolleys! ¡Uy! ¡Tun tum 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 ¡Chuchuchuchuchuch! ¡Chuchuchuchuch! ¡Chuchuchuch! ¡Uy uy uy! Te están muriendo Y yo no Me viene en tren Y voy a hacer la técnica Eso es más rápido ¡Fut the world! Yo paso hacia el medio ¡Dale! ¡Uu! ¡Uu! nos caímos, por bobo no, uy casi me mata el tren, mira la vida que tengo, subite Big Smoke lo prometo, no me voy a caer más, si me caigo, no sé, hago algo feo, me suicido desde la torre más alta que hay, mira ahí están diciendo, que se caiga, que se caiga, que se caiga, siento que acá como la agarra, me estuvo a la moto, disparo al estigo, si, yo total no me he hecho que nada, no me quiero caer, uff, pero si ya como que nos repasé, ahí está, disparo, no, me quiero caer, por favor, por favor, por favor, me quiero caer, por favor, por favor, no, no, es que madre mía tío, tengo que esperar todo el tren, mi moto, no, yo no me quería caer, subite Big Smoke, vamos a perder la misión de nuevo, loco, somos un asco, bueno, yo soy un asco, me caigo siempre, pero igual, vamos a hacer la técnica, irme más rápido, apretando arriba, si es que funciona, ven a mi tren, claro, si yo lo tuviera que disparar, yo lo hubiese matado como hace 5 horas atrás, pero no, me disparo, disparale, mal que ya se van, disparale, disparale, pero es que no sabe disparar, y como hace para pasar si está, la tercera la vencida, ok, la tercera la vencida, vamos a volver a toda velocidad, o corto, y si, corto, y cuando está allá, y vemos, ahora que me acuerdo, ahora que me acuerdo, vuelvo a, eh, vuelvo y repito, no tenía que suicidarme, pero a veces puede pasar esta misión, oh, ok, yo doy a mi palabra, yish, un sistema, yeah, vamos a escuchar, eh, carros, 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 vamos, ah, como si el auto fuera muy rápido, what you can say, ping, 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 chm, ping, 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 ¿Cómo no lo vas a saber si era tan obvio? Quiero saltar ahí. Me encanta saltar. Disparale, Bismog. Disparale bien por el amor a la vista, que tardás como 6 horas para matar a uno. Dale. Dale. Madre mía. Madre mía que me estoy por morir. Miren mi vida, o sea, no tengo nada de vida. Una de mis disparos me matan. Me voy a poner adelante. Vamos. Matelo. Ey, se está cayendo. Dispará bien, Big Moog. Más quedando uno que se está remuriendo ahí. No. No. Oh, acá encima que se pone más lenta la de la Metocross esta. Uff, uff, uff. A ver si lo puedo subir arriba del tren. No. No. Me caí. Madre mía. No, no quiero volver a perder esto, por favor. ¿Y dónde estás, Mok? Puedes subir al auto, a la moto. Madre mía. Ya voy. Voy a toda velocidad, cortando el camino. Más rápido que el foda Mok Más rápido que el tren Esperable, por el amor de la vida Nomás son dos que tenés que matar Mira toda la vida que tiene Pero que se muera ya Mok, nomás son dos Ya estamos por perder Mok Mok No Te odio, sos un asco No sabe matar a una persona, loco Y si seguimos todo el puto tren Pero vos sos un asco y no sabe disparar Dicima mi moto no está acá Madre mía, madre mía Madre mía, que yo no puedo pasar esta mesa No puede ser que no la pueda pasar Porque el idiota este No le dispara a la moto, o sea ¿Qué onda? Tan difícil de dispararle a una moto A un tren, a algunas personas que van a ir en un tren Madre mía, tío Vamos a volver No vamos a hacer otra misión Porque me pongo cachondo En la montaña y Chilead Hay una carrera con la bicicleta Pero es súper difícil Después de intratron Uff Perra chocaron a mí Después de intratron y varias cosas más Yo voy a tomar algo porque si no me voy a tomar algo en el juego Porque si no me voy a morir mal Si, por acá no hay unas motos Unos motos Unos motos A ver si van con ellos El edificio que él está No acuerdo perfectamente No tengo grafiti No tengo grafiti No tengo grafiti Vamos a hacer trampas y vamos a ver, ahí está mi ave, que mutazo, voy a sacar una foto Me estoy por robar una moto, perfecto, volvamos, yo vuelo con esto, imagínense que con la Sánchez iba rápido, imagínense con esto. Un tipo con el pernado este, más calzones y sandalias, me van a ver con cara rara, porque es raro. Necesito buscar algo para tomar o me van a matar. Necesito comida en este juego o me muero, voy a morir. ¿Ves? Es que hasta la policía chocan. Acá hay un cabrón, acá hay un porcho que estos. Y yo como soy un macho bajo a, bajo así, en medio de la calle. ¿Entremos? ¿Entremos? Perfecto. Cooking Bell. Vamos a entrar, a ver qué pasa. Yeah, dame todo. Sí, nada más. Clack, 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 sir. Clack, clack, clack. Para ti también. Me da, meto un tiro, pero voy a... Oh, corre. Yo no hice nada, acá no pasa nada. No maté a nadie. Agarré la moto, acá no pasa nada. Acá fuimos. ¿Qué onda este es? Pará, yo me acuerdo. Algo con Beer. No me acuerdo, yo me acuerdo de esta canción. Pero me acuerdo con un nombre. Free Beer. Ahí está, Free Beer. No me acuerdo de quién lo canta. Uff. ¿A quién vengo yo acá? Ah, la de Mismog. A ver si podemos... No, a la de Ojo y el Ojo que tengo que ir. No, a la de Ojo y el Ojo que tengo que ir. En este mundo... Uh, qué mal que canto. En realidad canto con un poquito de un jugador que duro. Me voy a chocar algo y me voy a morir. Es que lo veo venir. ¡Uy! Nunca volaste como yo. Uy, la moto me cayó al lado. Qué ocupado. Nunca pensé que iba a volar tanto. Uy, me chequen un autito, hay una casa ahí, la pedo a comprar, estaría bueno, pero no tengo mucha plata, uff, como la moto, se cayó, podemos saber que onda, life a bitch, bueno, ustedes me entienden, cío, no, 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 tu viz, de aquí, no, no, ¿qué suena este tema? I'm putting the gun to listen to party for my album, but first, I need a sound, sister, ay, I'm damn, as long as I don't have to go to the park. ¿Qué estás hablando, fúl? Garanteed I'll start playing? Everybody will come through. Being real, Ort, G, I really ain't in the rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. No, that's me, homie, that's me, Ort, G, no, baby. Yeah, yeah, for sure. claro claro, está re mal, está re mal el tipo oh, el cuello de ese jota, ¿qué le pasa? mi moto, jodeme que la tengo que usar, pero es que soy muy buen, casi me choca voy a robarle al tipo este, ya murió, lastima yo quiero seguir escuchando KDST, no termina mal, es re larga esta canción, son como 10 minutos de canción me encanta, es una de mis preferidas, desde hace mucho tiempo atrás cuando se escuchaba buena música, ¿qué onda? para llegar a la fiesta en la playa habla con la DJ, y si no quiero ir, no quiero hacer nada no quiero bajarme el auto, ¿ok? sí oh, no me digas que tengo que bailar, me muero oh, madre mía, tío, ¿desde cuándo me van a ver a mí bailar? la CJ ay 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 bien, no, estaba perfecto, osea madre mía no se, no se, no se que irse arriba porque te cortaron a trense de abajo aaaah te voy a perder madre mía ¿cuanto voy? no se, quiero mirar, me siento aaaaaah voy a perder, acá pierdo Madre mía, madre mía, ay no, no, me confundí Uh, qué onda el tipo ese Ahí voy, eh, rock n roll, rock n roll, tío, rock n roll A ver qué onda, me cago en el perro No, me confundí, todo al revés hice Te gusta, no pare Por favor Uy, mirá todo el puntaje que hice, no, no, me confundí ya No, para arriba Cuánto puntaje voy haciendo, no sé, pero estoy haciendo todo re mal Ya está, ya, pafeo, voy como cinco mil puntos más arriba Papá Uh, perfecto también Qué grande Vale Sí, sí Ok Qué grande C-J Eh, solamente, eh, quisí entrar a la camioneta, pero Que no quito las llaves Porqué, 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 porqué las espanto tanto, porqué Porqué, 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 porqué Adiós putis Sí Ah bueno, no, lo estoy llevando a mi casa para no devolvértelo más No dejemos Lo estás robando en casa ¡Córranse! Buenas Michus Esto este es mío y no de ustedes Y la loca de este bus se retiró Ah, con razón la puerta abierta No me acuerdo que perdía siempre Porque se me rompió la camioneta Era un asco para manejar antes Entonces tenía que volver a hacer el bailecito ese y... Mi error moría Me recalentaba y no lo podía pasar más ¡Qué onda weis! Uy, casi me choco uno Tengo que volar acá ¡Ay! Madre mía ¡Qué mal que ola esta camioneta! O sea... ¡Qué onda la canción! No sé, pero no me gusta ¡Cáldezete! ¡Para buena música! ¡Bien! Visión... Supera... ¡Me arrepiento! ¡Dame el auto! ¡Dame el auto! ¡Aaah! ¿Ya me la da? ¡No! ¡Qué idiota! ¡Una moto! ¡Una moto, una moto, una moto! ¡Oh! ¡Bolo! ¡Baja más! ¿Estamos acá de eso? Bueno, soy perfecto ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Casi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Me tengo que recibir de cantor! Pero es que me tengo que recibir ¡De una manera excelente! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Tengo que bajarle a tu cualquier momento! ¡Me chico todo! O sea, a mí tengo que pasar Tengo que llegar ¡Aaah! ¡Un grande facto! ¡Vamos! 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 ¡Ja! ¡Sí! ¡Aaah! ¡No se puede hacer algo raro! ¡Ey! 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 ¡Es! ¡O.G. Lo callo! Y quitar un poco de algo de esto Ey yo, when I come through up in the place You don't want me to come with a gun in your face I've been hotter than anybody in the world could do This shit sucks, damn! Damn, my shit was whacked! Ey, what's happening, Lo? Hey Carl, what up, man? Ey, dude! That was the last two that came out of the bathroom. This shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit! I ain't in a rap game. No, that ain't my thing. But, um, we have to think about something. Man, how about if I get somebody to write something for me? Only they didn't know about it. What? I think I just might have found a toast writer. I'm gonna, beside her, all nighter, all writer. Mad Dog's rhyme book, from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you'd help, Carl. Come on, man, I'm hot like fire, all nighter, all writer. Hey! I'll do anything, homie. I swear to that, okay? But, calm down. Son of a bitch. How bad, what rhythm is it? Hey, 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 hey. I'm Blanex, and I'm doing some more. Hey, 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 hey. It's identical, but it's the same. Let's see, let's leave it here. There's a bit of rock and roll. Oh yeah, baby. No, I'm going to rock, let's hear a little bit of... A little bit of... How is it? There's no salsa? Because I have a chance to... ...